¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? ¿O ustedes se comprometen a escuchar lo que este Consejo les proponga? Y después ya veremos. Lo que hemos pactado está literalmente escrito en la proposición de ley que por cierto hemos registrado ya hoy los dos grupos parlamentarios, el Partido Socialista y el Partido Socialista. Lo que está ahí escrito es, al nuevo Consejo se le da un plazo de seis meses para que analice las distintas regulaciones que existen en otros países de Europa, vea cuáles son los mejores estandores europeos, compruebe si hay posibilidades de mejorar nuestro modelo en la elección de los vocales judiciales del Consejo, de los doce vocales judiciales, y haga una propuesta. Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada en todo el Consejo. Y eso se reivindirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante a la iniciativa legislativa. Esto es, los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora, conforme a los mejores estandores europeos. Y algo muy importante, con un gran consenso, que es la característica esencial de nuestro modelo de elección tanto del Consejo General como luego dentro, cuando se elige el Consejo, para elegir los magistrados del Supremo, de los TSJ, de las audiencias judiciales. Le voy a decir lo mismo que le he dicho antes al señor Palencia. La verdad que tenga que haber personas con diferentes sensibilidades en el acuerdo es un valor de nuestro modelo. Y yo, desde luego, defiendo y apuesto por nuestro modelo. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Seguro que habrá alguna mejora. Seguro que habrá algún estándar europeo que podamos incorporar. Pero también quiero poner en valor a Mlodelo Español, que es un modelo que, por cierto, nace de gran desacuerdo al testado como de ayer. Este modelo nace en el año 2001 porque en 2001 se produce una reforma gobernando el Partido Popular como la idea absoluta y el PSOE de la oposición. Y sí, este modelo se refuerza como se eligen los vocales. Es decir, que eso para mí es un valor porque significa que esas decisiones siempre han de tener un amplísimo respaldo que es el consenso para tener en cuenta la pluralidad de nuestra sociedad.